El Carnival Cruz en La Paz, Baja California, es una travesía que combina la elegancia de un crucero con la fascinación de un destino único. A medida que el barco navega por las aguas serenas del mar de Cortés, los pasajeros pueden sumergirse en un mundo de entretenimiento a bordo, delicias gastronómicas y servicios de primera clase. Al llegar a La Paz, los viajeros son recibidos por la belleza naturaleza de la región, playas de arena blanca, aguas turquesas y una rica oferta cultural. Este Carnival Cruz es la escapada perfecta para aquellos que buscan una experiencia inolvidable donde la sostificación se encuentra con la serenidad costera. Descubre la magia del Carnival Cruz en La Paz. Este fue nuestro primer viaje a La Paz desde el crucero Panorama. Puedes elegir la opción de levantarte temprano, tener tu desayuno dentro del barco y salir al puerto Pichilingue. Luego vas a tomar un autobús que te ofrece el crucero para movilizarte a dos lugares que serían la playa El Coromel y el otro sería el centro de La Paz. Como también puedes dirigirte a distintos lugares en Uber o taxi. Si es primera vez que vienes a este lugar y te sientes un poco indecisa o indeciso, yo te recomiendo que uses la opción de el transporte que te ofrece el crucero. Cuando entras al autobús tienes una guía que te ofrece la mayor información de lo que puedes hacer al bajarte en la playa. Nosotros en familia primero decidimos bajarnos en la playa Coromel para luego ir a explorar parte de lo que era el centro de La Paz. Esta hermosa vista que ustedes ven aquí es un hermoso paisaje para tomarse fotos de recuerdos. La playa El Coromel en La Paz, Baja California es un paraíso terrenal que cautiva con su encanto natural, con aguas serenas y arenas doradas. Esta playa ofrece un refugio tranquilo frente al mar de Cortés. Los visitantes como nosotros podemos sumergirnos en la belleza escénica mientras disfrutamos de actividades acuáticas como el snorkel y el kayak. El Coromel también es conocido por sus atardeceres espectaculares que tiñen el horizonte en tonos cálidos. Con una atmósfera relajada y vistas panorámicas, esta playa se convierte en un rincón idílico para quienes buscamos conexión con la naturaleza y momentos de serenidad. En La Paz, déjate envolver por la magia de El Coromel. El muelle en El Coromel es un punto de conexión entre el paisaje marino y las emociones que despierta. Extendido sobre las aguas cristalinas del mar de Cortés, este muelle es más que una estructura. Es un portal hacia experiencias inolvidables. Desde aquí, los visitantes pueden contemplar la vastedad del océano, sentir la brisa marina acariciar sus rostros y absorber la energía única que emana de este rincón costero. Ya sea para disfrutar de la pesca, observar la vida marina o simplemente deleitarse con la calma del entorno. El muelle en El Coromel es un escaparate de la belleza natural que caracteriza a La Paz en Baja California. Sumérgete en la magia que ofrece este punto de encuentro entre tierra y mar. Si pones la vista al sol, te pasará lo mismo que a mí. El traslado desde esta hermosa y serena playa al bullicioso Centro de La Paz es una travesía que combina comodidad y descubrimiento. Optar por el transporte que te ofrece el crucero es tan maravilloso como también usar el transporte local que te brinda la oportunidad de absorber la autenticidad de la ciudad. Puedes elegir entre taxis locales o servicio de transporte compartido que te llevarán a través de las pintorescas calles hasta el corazón de La Paz. Mientras te desplazas, contemplarás el paisaje cambiante desde la tranquilidad costera hacia la vibrante actividad urbana. Esta travesía se convierte en una experiencia en sí misma, ofreciéndote una transición encantadora entre la serenidad de la playa y la energía del Centro de La Paz. Prepárate para explorar lo mejor de ambos mundos. Olvide mencionarte que si no quieres ir al centro y quieres movilizarte a otras playas, está una muy conocida que se llama Balandra, donde para poder acceder a la playa, el primer bloque es de 8 de la mañana a 12 del día y el segundo de 1 de la tarde a 5 de la tarde, de lunes a domingo, donde solo pueden entrar 900 personas por día. Al llegar al corazón de La Paz, el autobús te va a dejar en el terminal donde fácilmente puedes acceder cuando te quieras retornar. El autobús del crucero tiene un tiempo estipulado para tú salir del corazón a las 2 y 30 de la tarde. Es la última salida, si no, deberás movilizarte en transporte privado hacia el crucero. Ya estando aquí, el bullicio del puerto se mezcla con la energía vibrante de la ciudad. Barcos pesqueros descargan sus capturas mientras la actividad comercial fluye al ritmo de las olas. La diversidad cultural se refleja en los rostros que transitan por el terminal, creando un mosaico de historias y destinos. Entre el ir y venir de viajeros y mercancías, el terminal de La Paz es un punto de encuentro dinámico que marca el pulso de esta ciudad costera. Cruzando la calle a orillas de la playa, podrás encontrar majestuosas esculturas que danzan con la brisa marina, creadas por hábiles artistas locales. Estas obras de arte se convierten en testigos silenciosos del encuentro entre la tierra y el mar. Esculturas que capturan la esencia del océano, con formas fluidas que se inspiran en las olas y los seres marinos. Mientras el sol se sumerge en el horizonte, las sombras dan vida a estas piezas, añadiendo un toque mágico a la atmósfera costera de La Paz. Los visitantes pasean entre estas obras de arte sintiendo la convergencia de la creatividad humana y la naturaleza en un abrazo eterno. Muchas personas optan por tomarse fotos y hacer videos para recuerdos. Es un lugar donde el arte y la costa se encuentran, dejando una impresión duradera en quienes buscan la belleza en cada ola que ves a la playa. Si quieres comprar algunas cositas, tienes tiendas como EXO. Hay muchos restaurantes de comida mexicana que pueden ser de tu agrado, en el cual puedes disfrutar de los diferentes sabores que te ofrece esta ciudad. Como parte del paisaje están las letras de La Paz, donde muchas personas hacen filas para tomarse fotos. La Paz tiene un sinfín de tiendas donde locales vienen a hacer sus compras. También tiene el Centro Cultural, que es un espacio vibrante que celebra la diversidad artística y cultural. Con sus diversas exhibiciones, eventos y actividades, este centro se erige como un faro de creatividad y entendimiento. Proporciona un entorno acogedor donde las expresiones artísticas convergen para fomentar el diálogo y la armonía. Recuerda estar a las 2 y 30 en el Terminal de La Paz si quieres llegar en estos autobuses hasta el crucero. También te recomiendo que te asegures de tomar el autobús indicado, ya que es un terminal donde viajan pasajeros a diferentes partes del país. Bueno, esto fue todo por hoy. Agradecida totalmente por mirar mi video y que estos tips se sirvan para un viaje espectacular. Si te gusta mi video, no olvides...